Invitación, Sao Paulo Brasil, aniversario del bloque Chicos Malos y las Chicas Cariñosas de la fraternidad fanáticos del folclor Sao Paulo Brasil. Con fe y devoción a la Virgen de Copacabana. Pasantes 2018, Germán Santos Castro Copaticona, Nelly, Eva Palli de Castro, Marcelo Mamani Marqués, María Condori de Mamani, Johnny Tola Álvarez, Rosemary Flores Huanca. Saludan a ustedes muy cordialmente y tienen el grato placer de invitarles a celebrar el tercer aniversario de la fundación de nuestro bloque Chicos Malos y Chicas Cariñosas. Con la solemne Misa de Salud, con fe y humildad en honor a la Virgen de Copacabana que se celebrará el día sábado 28 de abril a horas 13, 1 de la tarde en la Iglesia Nuestra Señora La Paz. Ubicado en la Zúa Griserio, número 225, Vacio de Libertad. Pasada la ceremonia religiosa, nos dirigiremos en la Gran Caravana Folclórica. Rumbo al Salón de Fiestas, Espacio Victory. Ubicado en la Zúa Mayor Ángelo Sanji, número 825, Vacio de Peña. Fundadores. Juan Carlos Cerrudo, Paola Apasa de Cerrudo, Toribio Choquehuanca, Nelly de Choquehuanca, Néstor Tinta, Rosa Larcón de Tinta, Nuestros Bloques. Chicos Malos y Chicas Cariñosas, Compadres y Comadres Magníficos, Chacaltaya, Oruro, Unión Fanáticos Inseparables, Cocanis, Genios Dinámicos, Lado Oscuro, Humampi Nayampi, Amigos y Nada Más. Padrinos Fanáticos, Figuras Fanáticos, Fanáticos de Nueva Revelación, Zapaki, Fraternidades Invitadas, Morenada Bolivia Central, Morenada Verdaderos Juventud Intocables, Morenada Señorial Iñimani, Chutas, Sociedad Fanáticos de Guayullos, Caporales San Simón, Tinkus, Guaynalizos, Diablada 10 de Febrero y otros. Padrinos de Decoración, Valentín Flores Gutiérrez, Victoria Flores de Flores, Decoraciones Majestad 2018. Padrinos de Torta, Claudio Tola Marca, Guadalupe Choque, Padrinos de Facha, Toribio Choquehuanca, Nelly de Choquehuanca, Padrinos de Plaquetas y Recuerdos, Néstor Tinta, Rosa Larcón de Tinta. En esta fiesta contaremos con la presentación de nuestros grupos de más alto nivel. Banda Señorial Coquetos de Sao Paulo, Grupo Folclórico Añorando Bolivia, Grupo del Ismán del Amor. Y desde Cochabamba, Bolivia, Los Originales, Lucio y Coco, Los Internacionales Iberia. Hola amigos de Brasil, les habla el vocalista, el guitarrista, Lucio González, de la Universidad Iberia y de Coco González. Saludamos a la fraternidad canáticos de Joaquín de Sao Paulo, Brasil, y al bloque de los chicos malos y las chicas cariñosas. Así que queremos saludar también a los pasantes de los otros unidos en Brasil, a Marcelito Mamani, señora esposa, a Joni Tolar, a todos sus señoras, a la notaría Germán Castro, amigos grandes de los que nos dan la oportunidad de poderle cantar al público de Sao Paulo, Brasil, y leen vivo el original, y a la mano de la doctora Magdalena, Lucio González, el rey del teclado que les habla Coco. Estaremos en Brasil, este dibujo de Sao Paulo, nos olviden, Lucio González, Lucio González, Lucio González, Lucio González. ¡Suscríbete al canal! 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 Corazoncito me ve